Buenos días a todos, queríamos invitarlos a un evento de Sushi Moving que se hace en Moscato es este sábado 23 horas, es un evento de vinos y sushi en el cual va a estar maridado por la bodega de Darío que cuenta con los vinos ideales para este evento de sushi el cual lo vamos a estar haciendo el sábado 23, dije, en Moscato a partir de las 20 horas el maridaje es, más que nada, encontrarle el vino ideal, el sabor justito a cada una de las comidas entonces, lo que es el sushi, que tenés muchas, cuantas variedades hay 14 variedades, nosotros vamos a ir con 3 bodegas diferentes, con 6 vinos diferentes entonces, según lo que vos, el modo es a la carta vos podés pedir las piezas y según las piezas que pidas, va a estar la sommelier sugiriendo qué es lo que va acompañando, qué es lo que mejor te va a caer en lo que es bebida con esa pieza de sushi un evento que está armado básicamente para la gente comedora de sushi es una comida, vos sabés bien que se arrancó hace un montón de tiempo acá en Argentina y se está como incrementando cada vez más, entonces una buena oportunidad para la gente una para la gente que ya es comedora de sushi, salir a comer sushi porque generalmente hay sushi delivery en salto y no un salón para salir a comer y más que se hace con los vinos adecuados, con los vinos que van de la mano con esta comida, ¿no? y para el que quiere ir a probar también, o sea, no solo es pescado crudo el sushi hay sacarse el mito de que es gusto a pescado porque es un gusto a sushi en particular además de todo esto, o sea, va a haber sorpresas, ahí hay un appetizer que hacemos también con un maridaje el maridaje es encontrarle la novia al queso, lo cual hicieron Darío en su vinoteca con este quesito, es un queso regiano, es un appetizer, el appetizer va a ser, es un aperitivo se le dice entonces ni bien llegás ya tenés como una caricia y para poder seguir con la noche de sushi, ¿no? obviamente buena música vamos a tener buena música también va a estar bien ambientado, buena atención qué sé yo, vamos a poner lo mejor de nosotros para que salga bien totalmente es algo nuevo, me parece que no se hizo nunca en salto y está bueno para que la gente se acerque a probar, a conocerlo a conocer de vinos y a conocer de estas comidas japonesas tan ricas, un poco más así que bueno, sábado 23, o sea, mañana sábado en Moscato, ahí en la calle Buenos Aires el Frente Negro, no me acuerdo bien la dirección 23 horas, la comida va a estar súper accesible o sea, los precios de góndola prácticamente y lo que es el sushi es casi igual a lo que es un delivery el costo de la pieza sin más que esto exacto, nos esperamos a todos nos esperamos sábados ah, teléfono para reservas 44-9107 es importante las reservas así pasamos toda una noche como relajada así no viene todo el mundo junto y nosotros nos aturamos como es la primera vez claro y nada, la idea es hacer algo que sea a gusto de la gente poder ofrecer algo bien exacto, sí bueno, muchísimas gracias los esperamos a todos sábado 23 en Moscato gracias